Y vamos a ver si es finalmente Evans, el que a finalizar. Kenyatta. ¿Se llega al récord, Gus? Sí, sería, vamos a esperar, falta todavía un tramito, pero muy probablemente haga récord, ¿eh? Muy probablemente haga récord. O sea, tiene que llegar antes de las dos horas cinco minutos, ¿no? Exactamente. Exactamente, estamos esperando 500 metros finales para el puntero de esta maratón. Se viene el final de la maratón para los primeros, para los corredores de élite, que están haciendo un tiempo descomunal, un tiempo internacional. Si me da ansiedad a mí verlo acá, imagino lo que debe ser ahí, Gus. Si nos da la ansiedad esta imagen, sí. Sí, hay mucha, mucha atención todos, todos con los celulares. 400 metros finales para los punteros de esta carrera. Todavía no los vemos acá del puesto de la llegada. Yo estoy a metros de la llegada. Dos horas cuatro minutos, ¿eh? Dos horas cuatro minutos. Mucha gente, acá debe haber cerca de 500 personas, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a llegar el primero de los hombres. Va a llegar el primero de los hombres. Recordemos el mejor argentino, Joaquín Arbel, la mejor argentina, Dayana Ocampo. Y está por terminar para los primeros, para los keniatas que vienen haciendo un tiempo impresionante. Empieza, empieza a aplaudir toda la gente, ¿eh? Empieza a aplaudir toda la gente porque llegan, ya los ven venir. El último metro, te lo dije, ¿eh? Ahí está. Te lo dije, ¿eh? ¿Te parece que...? Kiplagat, el keniatas, ahí está. Dos horas cuatro cincuenta, dos horas cuatro cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Dos horas cinco minutos. Para Evan Kiplagat, el ganador de la Maratón de Buenos Aires con récord. Ganador de la Maratón de Buenos Aires con récord. Dos horas cinco minutos. El también corredor del circuito. Impresionante, ¿eh? Sí, bajó 21 segundos. Un corredor que bajó el tiempo. Sí, sí, sí. Otro corredor que baja el tiempo. ¡Qué momento! Dos corredores por debajo de la marca. Evans Kiplagat, el ganador de la Maratón de Buenos Aires. Estamos esperando que llegue el mejor argentino. El mejor argentino. Estamos esperando, estamos acá con Guille Loa. Bueno, otra vez marcas históricas. Es impresionante. Es el ser humano llevado a su máxima exigencia. Son atletas de élite. Son impresionantes. Y no es casualidad, los 21K y ahora los 42K con récord. Es notable cómo el ser humano se va superando. Son, obviamente, élite. Y los argentinos también haciendo un gran papel, Gustavo. Sí, sí, gran papel de los argentinos. Estamos esperando que llegue de nuevo Joaquín Arbe que hasta el último registro era el mejor de todos. El mejor de todos era Joaquín Arbe que la rompió, ¿eh? La rompió en la media Maratón de Buenos Aires y vuelve a ser una Maratón impresionante para el oriundo de Esquel. Mirá los dos. Y viene el tercero, ¿eh? Viene el tercero.